Odiaba las fotos de su boda. Cuando su hija decidió casarse, encontró la fuerza para hacer un cambio. El matrimonio es uno de los compromisos más extraordinarios que se puede construir con ese ser querido de manera que merece la pena que ambos trabajen duro para que el mismo sea posible. De acuerdo con un registro llevado a cabo por los expertos en el tema cada día se casan más personas jóvenes y suponemos que eso tiene que ver con el hecho de que el amor entre ellos existe. El único inconveniente es que también el registro de los divorcios va en ascenso de manera que quizás se deban estudiar mejor las motivaciones en todo esto. De cualquier forma es algo interesante. La historia que tenemos hoy para ti tiene que ver con el sobrepeso y la obesidad, pero no solamente eso sino que además queremos compartir contigo una experiencia de vida sin precedentes de manera que te conectarás enseguida. Ahora nos queda claro que la fuerza de voluntad es algo que tenemos la posibilidad de desarrollar si queremos. Ángela vive en el Reino Unido y lo cierto es que ha sido una madre extraordinaria desde el primer momento. Ella tenía un serio problema con la comida de manera que para el momento en el cual se casó parecía un elefante. Según sus propias palabras en ese instante no era más que una enorme bola de grasa. Luego de tener a su primera hija ella comprendió que si no cambiaba las fichas del juego no iba a poder ver crecer a sus nietos de manera que se sometió a un régimen más o menos estricto. El objetivo principal era estar lo suficientemente flaca como para posar junto a su hija el día de la boda de ésta. Aquellas personas que rodeaban a Ángela se sintieron muy orgullosos de la decisión que había tomado esta mujer porque de alguna manera también tendría un efecto positivo sobre su salud. Cuando el gran día llegó su hija lucía radiante junto al hombre que amaba al tiempo que ver a su madre tan hermosa la hizo sentir todavía más contenta. Así como Ángela pudo hacerlo nos parece más que evidente que cualquiera lo puede conseguir y es que solamente hace falta trazarse un objetivo a corto plazo y a partir de ahí seguir adelante hasta el último momento. Esperamos que esta historia te haya parecido inspiradora. No te vayas sin antes compartir este material por medio de tus redes sociales. Es impresionante.